A ver, ¿dónde está la silla? Vamos a comenzar el programa, ahí. ¿Dónde está la silla? Acá, ¿dónde está la silla? Enfoca aquí. Aquí, acá. Acá, acá, ¿dónde está la silla? Enfoca aquí. ¡Tantanón, en la silla! ¡Aquí, acá! Muy bien. ¡Producción, abuelo de los niños! ¡Producción, abuelo de los niños! ¡Producción, abuelo de los niños! ¡Bravo! ¡Buelo de los niños! ¡Buelo de los niños! ¡Buelo de los niños! ¡Buelo de los niños! ¿El carajito de whoop? Bienvenidos al programa. Bienvenidos a todos los pochos. Bienvenidos a todos los invitados. ¿Cómo están los amiguitos? ¿Cómo se sienten los amiguitos? Ya sé que lo dijeron. ¿Ya hicieron la tarea de los amiguitos? ¿Por qué hicieron la tarea de los amiguitos? El perro, el perro. Ahora, vamos a aprender cómo nacen los amiguitos. Bienvenidos a todos los amiguitos. Bienvenidos a todos los amiguitos. ¿Dónde se la ponen? Bienvenidos a todos los amiguitos. Bienvenidos a todos los amiguitos. Tío Toto. Bienvenidos a todos los amiguitos. Tío Toto. Bienvenidos a todos los amiguitos. Así pasa el amiguitos. Tío Toto. ¿Tú no te das cuenta que cuando esa semillita baje por el estomadito, va a ser pulverizada, va a ser limpiada con la acción de los huevos cráticos del estómago? ¡Produsión! 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 ¡Y es cuando hay que mojar para el carro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Produsión, a ver! ¡A ver! ¡Ven acá! Si tú sabes tanto, ¿cómo es que nacen los amiguitos? Mira, Tío Toto. Eso es muy fácil. Todo comienza cuando se desprende el hombro y baja con la trompa de palomio. ¡Gracias!